Los mosquitos eligen el tipo de primo al que succionar la sangre. Claro, pueden elegir entre roedores, entre animales un poco más grandes, y bueno, si pillan a humanos por ahí, no les cuento el festín que se dan, pero llegaremos a eso. Lo primero es, ¿y por qué en verano tenemos tanto mosquito? ¿Por qué cada vez que llega el verano tenemos la lata de los mosquitos que nos dejan las piernas, los brazos, a veces la cara, echa un mapa? Pues simplemente es una cuestión de calor y humedad. La biología, el ciclo del mosquito, tiene su parte de huevillo, su fase de larva, luego hace pupa y luego, ala, sale con las alitas y se pone a volar. Y repite las hembras y vuelven a echar huevecillos. ¿Dónde los echan? Sobre todo en sitios húmedos. ¿Y qué es un sitio húmedo fantástico? Una marisma, sí, sí, pero no hace falta que se me vayan a una marisma natural. Las tienen ustedes en las terrazas, en esos tiestos que ponen el plato debajo y queda huella, eso es un caldín para los mosquitos, que luego ustedes se asoman a la ventana o a la terraza, salen picados como si les hubiera taladrado Robin Hood y dicen ¡Ay, estos mosquitos! ¿De dónde vinieron, Pepe? ¡Coño, de las macetas! Pues quiten ese agua, sequen ese agua, porque ahí están los mosquitos. Y claro, una vez que salen y los tienen ustedes a dos metros, los pobres, ¿qué van a hacer? Fíjense que los mosquitos detectan la sangre humana y detectan, por lo tanto, una víctima a 100 metros. ¿Cuánto más no la van a detectar a dos? Claro, en cuanto les huelen, luego les explicaré cómo, hacen y se van volando hacia ustedes. Y claro, ustedes están felices, alternando con los amiguinos o con la familia, no se enteran y de pronto toma, mordisco o, mejor dicho, picadura de mosquito. Claro, ¿se han preguntado ustedes qué pasa con los mosquitos cuando nos pican? Bueno, pues si se lo han preguntado, han venido al sitio perfecto para que se lo respondamos. Vengan para acá, vengan para acá que voy a dibujar mosquitos. Que últimamente yo así, la biología no la tengo yo muy dibujada, porque lo mío era ya más conceptual. Vamos a dibujar el mosquito. El mosquito con su cabeza, su cuerpo, sus alillas, desagradables donde las haya, y luego las patucas. Y esta otra, o me tienen más patas, pero no voy a echar aquí la mañana, o la tarde, o la noche, o todo el día dibujando patas. La idea es, esto es lo que sale de esa agüilla. Claro, en cuanto el pobre ve una canilla o un bracillo, es decir, cualquier zona de piel que todas tienen por debajo, lo que el mosquito codicia, que es un vaso sanguíneo. Porque los mosquitos chupan sangre. Perdón, no los mosquitos, las mosquitas, las hembras. Los varones vuelan y se posan en fruta, y hacen el indio con la fruta. Pero las hembras, que son las que luego tienen que poner los huevos en esa maceta que tiene usted con el agüilla, sí que necesitan la proteína de nuestra sangre. Entonces, el mosquito hembra es el que mete la trompilla y encuentra vaso. Claro, hay ya más feliz que una perdiz. ¿Por qué? Porque encontró qué comer. Pero claro, tengan ustedes en cuenta que siempre que se rompe un vaso, el estímulo de la rotura de la pared hace que, teóricamente, se acumulen aquí plaquetas, fibrina y demás productos de la coagulación y se tape. Pues no, señores, no. Estos mosquitos han desarrollado un anticoagulante. De tal manera que cuando nos pican, nos instilan ese anticoagulante, no se forma el trombo y entonces pueden estar chupando, y chupando, y chupando, y bebiendo, y bebiendo, todo lo que quieran. Por eso ven que se llenan como burros, pues se llenan como tres veces su volumen, y claro, luego van volando que chocan con todo. Eso es la parte que nos meten en la sangre. Pero otro problema. Aquí en esta zona, que vamos a ampliar, para que ustedes vean, ponerla para que vean de dónde sale. En esa zona por la que va el aguijón del mosquito, tenemos el aguijón y lo tenemos repleto de baba de mosquito. Sí, sí, muy asquerosa. Es saliva de mosquito. Esta saliva de mosquito es muy antigénica. Quiere decirse que se despierta en nosotros una reacción inflamatoria gordísima. ¿Por qué? Porque al ser extraña, todas las células de las defensas que vendrían por aquí por la sangre salen a intentar bloquear lo que ellos sospechan que es una infección. Claro, vienen muchas células que se llaman mastocitos, que tienen mucha histamina. ¿Y que esto, por qué es importante? Porque liberan esa histamina para desarrollar la inflamación, que es lo que luego se convertirá en momento grano, a veces en personas muy alérgicas, momento abón o momento bochincha, pero claro, tenemos un problema. Esas están contenidas dentro de los mastocitos. Si yo llego con el dedazo y me pongo a ¡Ay, qué gusto y rinín! ¡Cómo presta, rasca el grano! ¿Qué pasa? Toda la histamina fuera, reacción inflamatoria mucho más grande y ahí tenemos el mayor problema de la picadura del mosquito, el rascarla. ¿Por qué a unas personas les pican siempre los mosquitos y a otras nunca? Porque los mosquitos son muy sibaritas. Los mosquitos necesitan CO2. Por lo tanto, nosotros al exhalar, bueno, al expirar, porque exhalar no exhalamos, al respirar para afuera, soltamos CO2. Si acabamos de hacer ejercicio, nuestra piel está soltando CO2. Aparte, los vasos de la piel están dilatados y por lo tanto el mosquito ve más calor. También seguía por CO2 y por calor. Y por si fuera poco, para esas diferencias de gente que tiene circulación más superficial o menos, las mujeres van peor. ¿Por qué? Porque el estradiol, los estrógenos de las mujeres hacen que su piel sea más fina, tiene menos territorio que taladrar con la trompa hasta los vasos. Por lo tanto, mujer que sude mucho o que acabe de hacer ejercicio, a esa la brasan. Gente que tenga la piel muy fina o que tenga la circulación muy superficial, la brasan. El resto son chorradas. O sea, eso de que bueno, si tienes el pelo de un calor, de un pelo de otro, que si te tiñes ya no te pican los mosquitos, son boadas. Acuérdense, calor, CO2 y hormona femenina. ¿Hay algún remedio para evitar que nos piquen los mosquitos y para aliviar el picor de su picadura? El remedio de primero protegerse con los repelentes, que los repelentes apestan, pero funcionan. Y luego, una vez que te pican, lo principal es tomen nota, no se rasquen. Pongan hielo. El hielo enfría la picadura y no hay ningún problema. Y luego le ponen una crema de antihistamínico o de corticoide, el grano desaparece y en vez de durar dos días, dura dos horas y aquí pase después gloria. No se vuelvan locos con la picadura del mosquito y sobre todo el dedito. No me anden rascándola, que rompen la histamina y se forma la marí morena. Aquí tiene otros vídeos relacionados con este tema. Si quieres recibir aviso cuando aparezcan nuevos vídeos, suscríbase al canal y active la campana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!